Mi papá era un hombre de puertas abiertas, de refrigerador abierto y de eso. Y entonces cuando ella llegó, le empezó a poner letreros de no tocar a la leche. Hola, queridas netas. ¡Sácanos de la miseria! ¿Cómo sanar las relaciones? Preguntemos. ¡Uy, qué la... Paola, ¿cuál es la relación más tóxica que has tenido y cómo fue que lograste dejarla ir? Ya vale, Omar. Relación tóxica. Ayúdenme ustedes, siempre tienen mejor memoria que yo. Contigo misma. Contigo misma. Sí, 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 mi relación. ¿Tienes o tuviste? Una relación tóxica, pues sí, seguramente la más, conmigo, con el trabajo. Ah, claro. Ya, claro. Sí, sí. Pero sí, porque es mucho más que un trabajo, porque para mí es una vocación, es una pasión, es una misión, es muchas cosas. Y entonces no siempre supe poner los límites correctos o suficientes para tener tiempo para, pues no sé, como para descansar o dormir o esas cosas que hacen los seres humanos, ¿no? Entonces creo que eso ha sido lo más tóxico, pero me parece que ya estoy en otro lugar. Sí. Yo también creo que está bien. Sí, sí, ya súper estoy en otro lugar. Pensé, ya no lo necesito para estar bien emocionalmente, y eso me pone en otro lugar. ¿Y no te disfrutas más ahora? Ah, no, una delicia. O sea, de una manera diferente, pues, pero que ya tienes tu tiempo, tú... A ver, me fui tres semanas de vacaciones, o sea, un viaje. Yo no había tenido más de tres semanas de vacaciones más que cuando me multipliqué. O sea, para ir a tener a mis dos hijos, falté cuatro semanas al noticiero. Fuera de eso, nunca había tenido tantas semanas de pausa. Nunca. Qué maravilla. Nunca. Sí está rico. Sí está rico. Yo amo a esta Paola. ¿Quieres ir a comer? Vamos. Oiga, ¿no quieren ir de viaje? Vamos. Amo. Hubo un tiempo donde solo te veíamos corriendo. Ajá. O sea, mi idea al principio de ti, venías de la moto y corrías y corrías, y hasta recuerdo tus pelitos así como volando en el aire, porque siempre estabas corriendo. Natalia. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta en alguna relación de pareja, amigos o familiar que tú eras el problema en esa relación? ¿Cuándo no? No. Este, ¿ves la canción de Taylor Swift de It's Me? I'm the problem, it's me. Este, yo la pude haber escrito. Siento que es como lo que dije de todos los límites que uno pide, llega el punto con, o sea, con tanta intima madurez y conciencia sabes que eres tú. Entonces, este, por ejemplo, con mi jefe, con mi hermana que la amo, pero pues siento que yo soy demandante cuando quiero mucho a alguien, demando de más y es muy doloroso uno autoponerse en su lugar, duele, o sea, duele verse y este, y en muchas relaciones he sido muy tóxica, pero este, creo que ya soy menos, ¿no? ¿Cómo me ves, Daniela? Yo que crees, de verdad. ¿Y cómo te diste cuenta que tú eras el problema? Este, cuando hicieron un grupo en Facebook de no se le acerquen. Dile no a Natalia. Dile no a Natalia. Todos somos los exes de Natalia. Cuando él tuvo que tramitar una orden de restricción para que no se acercara. No, de lo más tóxico que una vez, este, ¿qué, qué, qué? No es que he hecho muchas cosas tóxicas. Entonces, creo que el programa, ya cuando las cuento, digo, órale. Y con el tuit que siempre digo que me escribieron aquí, que fue muy cabrón, que puso Natalia Telly y se da cuenta de lo tóxico en todo menos en ella. Y este, y primero lo leí, me dolió mucho, fue como pinche vieja culera. Y luego, sí resonó en mí de decir, ah, tú vas y te sientas y acusas a todo mundo, pero nunca te ves. Y la gente ve eso, porque de eso es tu show, nena. Entonces, ese tuit, no sé quién fue la ojete que lo hizo, pero gracias. Pero se lo agradeces. Pero gracias. Oye, perdón, era yo con un segundo. Gale. Como nuestra cuenta de, bueno. ¿Cuál es la relación que más gusto te ha dado sanar? ¿La relación que más gusto me dio sanar? ¡Ay! ¿Ahora verás? Ahora lo verás. Yo creo que conmigo, ¿no? Cuando te das cuenta que cambias, que tienes que cambiar en ciertas cosas. Porque yo nunca he sido una mujer de lastimar a otros. Y lo que intento en esta vida es no lastimar a nadie, aunque a veces se me sale, pues. No. Pero trato de no lastimar. Pero eso, conmigo, darme cuenta que soy chingona, para muchos sí, para otros no. Pero he sido una vieja bien trabajadora. Y aplaudírmelo me ha costado muchos años. Y hoy en día, cuando me voy al despejo y me gusta lo que veo, me he dado cuenta que sí, he tenido una relación lejana conmigo. Y la estoy retomando. ¡Ay, qué cañón! ¡Qué bonito! Sí, ¿verdad? Consuelo. Me costaba decirlo. ¿La peor relación familiar que has tenido y resolviste el conflicto, o sigue igual? No, bueno, pues sin duda la peor relación familiar fue con mi madrastra. Y no es un conflicto al que me... Me interesó sanarlo mientras mi papá vivía para evitarle sufrimiento a mi papá. Y en algún momento traté de que fuera honesto. Pero cuando alguien es así, ya tiene su corazón un poco podridito, ya no se puede. ¿Qué hacía podrida, señora, esa? Fue muy poco generosa con nosotros, a mí de chiquitos. Mi papá era un hombre de puertas abiertas, de refrigerador abierto y de eso. Y entonces cuando ella llegó le empezó a poner letreros de no tocar a la leche. ¡Ay, qué hija de la fregada! Porque aparte yo soy madrastra. Eso no se hace. Eso me daba mucha tristeza. Eso no se hace. Más a la leche, todavía las galletas. Un día le armé un drama a mi papá, pero hasta le escupí la... ¡Ay, muy grosera! Porque yo cuando soy cabrona, también soy bien cabrona. Entonces pidió pizza a mi papá y la pidió para ella, para el hijo, y yo me le olvidé. Y entonces cuando se dio cuenta que yo me le olvidé, me dijo, ¡Ay, no, mamita, cómete la mía! Y le dije, ¡No quiero tu pizza! Y me fui bien indignada. Y mi papá hacía un shock de... Pero eso, por ejemplo, ¿sabes? Pero eso no es porque tú estabas loca y grosera. No, porque... Alguien que es huérfano y tiene una herida de abandono y lo olvidas... Está bien cabrón. Está bien cabrón. Y más con la comida. Por eso a mí sí me niegan la comida o algo así. ¡Uy! Uy, pero ahorita ¿quién te va a negar la comida a ti? No, no te creas. ¿Quién? Bueno, quién sabe. Pero si me la negaran, pues sería una herida. Sí, se han inventado. Una herida del... Bueno, el caso es que cuando mi papá se enfermó ya grave y mi papá tenía problemas de la pancita y esas cosas, su mirada y su reacción hacia él siempre fue muy poco compasiva. Fue incluso cruel. De... ¡Ay, carajo, carajo! Pues tú lo prometiste que ibas a estar con él en las buenas y en las malas. Cúmplelo. Y no se iba a clases de baile, a clases... O sea, todo menos cuidar al señor este, ¿no? Y eso me pareció muy terrible de su parte. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes ver, Andrea?